¡Gracias! Dijo que eso no lo hace bien horrible ¡Haga! ¡Haga, Nega, Nega! ¡Haga... ¡Haga! ¡Haga! ¡Haga cómo lo haces tu, Daniel! ¡Como! No sé ninguno es así ¡Nega, Nega, Nega, Nega! ¡Nega! ¡Ay, caramba! ¡No te sale, él! ¡Ora, platicá el roro! Hola. Hola, este es un tonto. Se llama Daniel. Ponganle a likes porque este es un pobre que no tiene mano. ¿Qué se me lo cago? Tiene 10 años y le gano en peleas. Le gano en peleas. Yo te gano en peleas. Sí, sí. ¿No más te hagas así? Ah, pues eso yo sí les hago lo más. Mira. Necesito, por favor, se lo pasen, no sé. ¿Eh? Necesito, por favor, se lo pasen. ¡Cabby! 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 ¿Cuál es tu feliz? ¿Eh? ¿Quién se mira en la cámara con ustedes? ¿Ya ven? Ya, ya. ¡Oh! ¡Jajajajaja! Ya hablen de algo de los primos, hermanos. Enmigo, 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 enmigo. Enmigo, 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 enmigo. Enmigo, se pusieron la cara de cara. ¡Ah! ¡Nos amigas! ¿Qué pasará? Es que tienes que ponerla acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.